No, 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 de veras, no, paro de la vergüenza. Ay, Graciela, qué bárbara, ¿eh? Qué vergüenza. ¿De qué? Ya te dije. Yo no sé cómo apareció la piña en mi bolsa, como que alguien me la echó. Oye, esa mamá, ahora resulta que existe un villano que le roba a las vendedoras las piñas para ponérselas a las señoras disqueficientes, ¿no? Pues aunque no lo creas, así fue la cosa. Para que veas, la villanía no conoce el límite. No, los que no conocen del límite son acá, mis carnales. No manches, ya llevan un buen rato ahí, ¿no? Ya llevan varios días. Voy a ver qué show. ¿Qué balea, qué balea? ¿Todavía no acaban o qué? Y lo que falta. Esta es apenas una de las piezas totonacas que encontraron en la vecindad de la esquina. Ah, pues si anda buscando más ruinas, ahí está mi carnala, ¿eh? Yo sé que no es totonaca, pero sí es de la época, ¿no? Les iba a pedir permiso de entrar a su casa para hacer un muestreo y... ¿Qué? No, 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 disculpe. Usted no puede entrar a mi casa. Definitivamente no. ¿Sabes qué? Lo pide el ingeniero. ¿A mí qué me importa el ingeniero que venga a hablar conmigo el ingeniero? ¿Usted cree que me tiembla las pernas por el ingeniero? Bien dicho, carnala, bien dicho. Que se den cuenta que con o sin ingeniero te tiemblan de todos modos. Ah, ¿sí? Buena. ¿La dueña de la casa? Sí, aquí mismo que se le ofrece el ingeniero. ¿Usted? ¿Sí? Tan jovencita y ya dueña de una casa y toda la cosa. No. Claro que no. Ella es la dueña a medias. Ah, ¿sí? ¿Y usted quién es? Yo soy la dueña. Acá. Yo soy Graciela de la Garza y Garza y más Garza. Mucho gusto. La dueña absoluta de esta casa. Muy bien. Oye, ¿y qué dicen los muchachos que hay problemas para entrar a su casa? Es correcto. Es correctísimo. Porque mi encarnalaya los mandó por un tubo. Claro que no, Pepe Nacho. Jamás dije eso. Yo dije que encantaba de conocer al ingeniero y hablar con él. Ah. Ah, pues si la dinda dama me aceptó un cafecito, pues yo le explico todo con lujo de detalles. ¿Qué le parece? ¿Me hace el honor o qué? Está bien, claro que sí. ¿Sí? Venga, de acá. Sí, está bien. Deténme, deténme. Ahorita arregles. Aguántale la bolsita. A ver, ingeniero. Esas figuritas, tontonalas. Ella es la linda dama. Eh, pues así es mi jefa. Véngase. Y en otras noticias, el delegado recorrió los trabajos de arqueología cercanos a Calle Cilantro, donde comentó estar maravillado por las ruinas. A lo que le contestaron, esas ruinas son las casas de los vecinos, licenciado. Las ruinas, ruinas, están bajo tierra. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Ya sé, güey. Ya se pasen. Necesito tu cúter. Muchas gracias, Megan. Me lleva la chingada. Bobby, ¿se puede saber qué estás haciendo? Un plato. Tenemos platos. Sí, pero no hay ninguno limpio. Claro, eso lo explica Toro. Y como yo quería comer cereal, y pues no había ninguno limpio, y yo no soy de los que se rinde. Toro, el tiempo. Y vi en el basurero un garrafón, y dije, pues voy a cortarlo, y así no tengo que lavar ningún plato. My God. ¿Y no pensaste que si ese garrafón estaba en la basura, de igual manera vas a tener que lavarlo para hacer tu plato? Ya no tengo tantas ganas de cereal, la verdad. Bobby. 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 ¿Se puede saber por qué no estás contestando tu teléfono? ¿Por qué es majo y no le he contestado los mensajes de WhatsApp? ¿Y no le contestas por qué? Porque quiere hablar seriamente conmigo, güey. Ya, por favor. Y cuando quiere hablar seriamente conmigo es porque me quiere regañar, güey. I know, I know. Pero Bobby, yo te puedo dar un consejo. Tú no vas a huir de esto todo el tiempo. Necesitas afrontarlo, ¿sabes? Tarde o temprano vas a tener que contestarle. Ya sé, ya sé, güey. Pero pues tú eres muy bueno en esto. Ayúdame, por favor. ¿Qué hacer? Oh, no, no. Yo no sé qué decirte. No, no, no. Lo siento, no. Pero, pues, eres mujer, ¿no? Hasta donde recuerdo, sí. Y andas con una mujer, ¿no? Oh, con una. Yeah, con una. Y de 50 años, ¿sí o no? Yes. Qué padre. Pues, tú te la sabes de todas a todas. Por favor, dime qué hacer. No seas mala onda, Megan. Bobby, es muy sencillo. Yo creo que lo que tú deberías hacer es contestarle. ¿Sabes? Ser honesto. Ser honesto. Órale, güey. Eso no lo voy a venir, güey. Necesito una mentira para poder ser honesto, güey. Tuberculosis. ¡A huevo! Megan, soy una reata, güey. Una piña, mamá. Qué cringe, ¿eh? Qué cosa tan increíble, ¿no? Porque yo iba caminando allá en el mercado y entonces que se me abre la bolsa y como que alguien dijo, esa piña para la niña. Esa mamá. Oigan, Leticia no estaba con ustedes. Sí, estaba con nosotros, pero de repente vino un ingeniero y se fue a ligar con él. ¿Se fue a ligar con un ingeniero? No, no, I don't think so. No es mucho su tipo. No creo. ¿Cómo? ¿No le gustan los ingenieros? No, you know. Ah, ya, ya. Tú y ella son gays. Y de repente, zópate las que se cae el inspector en la coladera y se mete un guamazote. Pobrecito. Ay, de verdad, ingeniero. Sus historias son como la virgen, llenas de gracia. Y usted, muy ocurrente. Bueno, pues ya me retiro porque tengo que ver las cosas de la construcción. Sí, sí, ingeniero. Claro que sí. Bueno, guapa. Se porta bien. Permiso. Gracias por el café. Ay, ya, mira, ingeniero. Pues ahí me lo arregla después. Sí, sí, ahorita se lo arreglo. Disculpa, una disculpa. Ay, pobrecito. Ay, se puso nervioso. Simpático, ¿verdad? Guapa. Ay, y tú, preciosa. Oh, my God. No, 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 no te hagas, my God. El ingeniero este que rompe puertas te dijo guapa. ¿De verdad? Ay, ni me di cuenta. Sí, ¿cómo no? Hace años que no te han dicho ni joven ni guapa. Por Dios, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Sabes quién me decía joven y guapa todo el tiempo? ¿Quién? Tu papá. Tómela, en sujeta. ¿Eh? Esa. Sí. Pues, pues, ¿sabes qué, my God? Será muy chistoso eso que dijiste, pero yo creo que ese ingeniero tiene interés genuino en ti. Yo lo vi. No, no, yo no le vi intenciones de nada. ¿Cómo crees? My God. La última vez que estuviste con un hombre al que no le viste intenciones de nada fue cuando nació este baboso. Pero... Llegas y ni besos me das. O sea, me dan celos. Perdón, pero me dan celos. ¿Quieres tener a otro así? Sí, doctor. No, ya, ya, ya. Has de vender tunas. Se roba piñas. Y aquí seguimos con la Comedia Chinita. Si yo, como señora, pude suscribirme al canal de YouTube de Comedy Central, ustedes no. Imagínense. Una vez me puse a hablar pensando que era el celular con un control remoto. Una hora. No, sí, bruta, sí soy. Pero aquí no. Solo púchale ahí. Púchale. A ver, púchale. Ah, no, más allá. Allí, allí, púchale.